Se que tú me quieres Y mi amiga serás Extrañaría no verte a lo lejos De verdad Eres mi amiga No lo dudes más Serás mi amiga ahora y siempre Ya verás Al final del camino me vas a encontrar Es nuestro destino, no voy a cambiar Siento tristeza en mi corazón Por el dolor de baño ¿Dónde tú estás? Si te llega mi voz Al ponerse el sol Dime que es así Nuestra amistad perdurará Para siempre y más Tú me comprendes Siento estando Fue Fue en el sol Fue en el sol Fue en el amor Por favor Por favor No me desnudas Mi amiga serás Dime que es así No me desnudas Recuerden que es individual la calificación María Elena Barberia Bueno, en esta oportunidad estoy algo en problemas yo Porque la verdad ha sido una actuación excelente de ambas Cada una muy en su estilo Y Samar tienes, yo no sé, sale un tronco de voz de ese pedacito de niña Impresionante Coco, me encantó tu presentación La verdad que te entregaste Disfrutaste el escenario Me faltó un poco más la entrega de Samar hacia esa amistad que lleva Coco interactúa más contigo Pero la verdad, para las dos mis felicitaciones Gracias chiquillas, no tienen tamaño Ojo con las afinaciones las dos Pero la verdad me encantó este dúo Gracias abuelo, la despedimos Claro que sí, fuerte el aplauso para las dos